Primero le dice a Aníbal Hernández que no le hable más. Sí, y bastante enérgico el árbitro, mientras Zavala acomodó la pelota a la barrera en el vértice del área. Desde la derecha va a caer el centro, da la orden el árbitro, mandó Zavala, ¡gol! ¡Gol! ¡Ravírez! ¡Gol! ¡Gol de Nacional Ramírez! El centro de Zavala cayó en la entrada del área chica y sin marca. Entró el colo Ramírez que había tenido ya dos situaciones. En esta estuvo preciso, la empujó con el pie derecho arriba contra el palo. Y Nacional a los 27 pasa a ganar 1 a 0. El colo Ramírez Nacional 1. ¡Cero, la Lucero! 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Se juntaron dos cosas en la jugada. El muy buen centro de Zavala que está teniendo una muy buena noche otra vez. Que puso una pelota preciosa de afuera hacia adentro en el área. Y la segunda, lo mal que marcaron, creo que es Quintana, el colopier de Ramírez. Que entra muy solo, muy cómodo para empujar la pelota, partirle el arco al arquero. Está ganando Nacional temprano en la noche como para estar tranquilo. Y dedicado a su familia que está en la tribuna, José María Delgado, así lo festejó el colo Ramírez. Lo abrazaron sus compañeros, Nacho Payas que se calentó, que le dijo al línea y al árbitro, esa falta la cobraste, pero la de Noguera no la cobraste. Por eso se terminó llevando la tarjeta amarilla al técnico de la luz. El Guti aprovechó para conversar con Zavala, gana Nacional 1-0 en el parque. Cruza. Busca cuerpo, fue. Busca cuerpo, me gusta. Claro, en medio de un cambio, está bien. Es como Chacuzza, busca cuerpo. Sale con la pelota ancheta, le quedó a Cándido. Cándido recibe del taco de Martínez, pero está en medio, ¡gol! Gol de Nacional Ramírez. Una gran jugada en la izquierda entre Cándido y Martínez. El toque al medio y la aparición fastasmal del colo Ramírez dentro del área chica para definir. Y si un gol era difícil, no, ni le cuento. La luz empieza a titilar, casi que se apaga. Gana el bolso 2-0. 13-0. Si no lo sentís, no lo entendés. Un jugadón, ¿eh? Entre Martínez y Cándido, con taco incluido, desborde y centro atrás para que Ramírez entrara y le partiera el arco otra vez a la luz. Una noche muy tranquila para Nacional, que ya gana por dos goles, que la ha transitado sin sobresaltos y que da la sensación, a pesar que falta mucho, que la tiene casi cerrada. Y acá está el 9 de Nacional. De nuevo apareció el colo Ramírez. De nuevo hace gritar a los hichas tricolores. De nuevo festejan las tribunas en el Gran Parque Central. Abrazos para el número 11, que convirtió por dos. BDM, mascotas, en la esquina de Pérez Buter y Eduardo Fabín en el Pinar. Las mejores marcas de alimento. Envíos gratis en el servicio veterinario de NowiVet. Desa manos al 0, 92, 35, 90, 18. Y ahí lateral, cuando vamos a jugar un minuto más. Va jugando la pelota a Lozano Nacional. Gana 2 a 0, con comodidad, con dos goles de Ramírez. Y esta jugada, podríamos decir, una jugada hecha en Liverpool. Martínez, Cándido, y la definición por el medio de Ramírez. La saca por un costado afuera a Lozano, lateral, para la luz de lo último del primer tiempo, cuando el árbitro levanta su brazo izquierdo y marca el final. Gana Nacional a los 27 y a los 45. El Colo Ramírez está derrotando a la luz y todavía tenemos campeonato. Mantiene los cinco puntos a falta de seis por jugar. El equipo tricolor por detrás de Pellarol. La definición del torneo apertura terminado el primer tiempo. Gana Nacional 2 a 0 sobre la luz aquí en el parque. Fue el relato del primer tiempo de Álvaro González Márquez. 13 a 0. Si no lo sentís, si no lo entendés. La 18. Cruz al Torito Rodríguez para Cándido. Pelota a la entrada del área. La tocaron para Martínez. Martínez se enganchó. Penal. Penal. Claro, penal contra Martínez. Dentro del área. Creo que fue Viera el que lo terminó tocando abajo. Marcó penal el árbitro. Y ya a los 10 minutos del segundo tiempo nacional le puede poner la tapa al partido. Clarísimo el penal. Engancha hacia adentro Martínez. Le barren la pierna. Nada para protestar. La única duda que me queda, González, es la posición de Martínez cuando recibe. Creo que hay un jugador de la luz habilitando, pero estaba ahí al límite. Y el color Ramírez pidió la pelota. Se la puso abajo del brazo. Le va a pegar y va por el tercero. El 11 tricolor. Aunque antes me parece que se van a venir las variantes. En la luz con la 5. Dentro de Matías de los Santos. Se va a ir el número 11. Ignacio Neira. El otro que está para ingresar con la número 19. En el merengue de Aires Puros es Quintero. Con la número 19. Ya te confirmo quién es el jugador que se va a retirar. La realidad es que le va a pegar es Martínez. Porque le fue a hablar al Colo Ramírez. Y el Colo Ramírez le terminó entregando la pelota a Federico Martínez. Y será el número 7 el encargado de ejecutar el penal. Siempre y cuando se confirme lo que decía Nico. Que de repente capaz que podía estar adelantado. No da la sensación de que vaya a haber una marcha atrás. En la decisión ya está parado en diagonal a la pelota Martínez. Va a pitar Ostojic. Ahí va Federico Martínez. Tiró. Gol. 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 Gol de Nacional Martínez. Liquida el partido. 10 minutos del segundo tiempo. El arquero para un lado. La pelota para el otro. Le apaga la luz. Al encuentro Martínez. Nacional 3. La luz 0. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Y si la sensación era que el partido con dos goles de ventaja estaba cerrado. Imagínate ahora, a los 10 ya marca el tercero. Ha sido una noche muy tranquila, de mucha superioridad de Nacional sobre la luz. Y van todos los suplentes también a abrazar a Federico Martínez que convierte el penal. Estallan los hinchas de Nacional. Festejan y no paran de cantar. Se realizan las variantes. Se fue Bruno Escorza en la luz. Y también se retiró Ignacio Neira para que ingrese con la número 5, Matías de los Santos. Y con la número 19, Cristian Quintero. Gracias.